Ajusta tu Tadasana prepositadamente con los pies apartados a distancia lateral de tus caderas. Pies paralelos, brazalón del cuerpo, estirando corrientemente una línea del centro de tus talones en dirección a tu coronilla. Alarga bien tu cuerpo de forma corriente. Manteniendo la respiración corriente en Ujjayi, preparémonos para nuestro Urdhvastasana Uttanasana. Sincronizando el movimiento con la respiración. Te acuerda que el movimiento sigue la respiración y no el opuesto. 1. Inspira, movimenta los brazos por delante del cuerpo arriba de tu cabeza, brazos paralelos. 2. Exhala, tronca delante, pulpa de los dedos de las manos, bien distante de los pies. Si tu zona lombar está fragilizada, rodillas semiflectivas. 2. Inspira, verticaliza el tronco y los brazos, pulmones llenos. 3. Exhala, tronca delante, pulpa de los dedos de las manos sobre el suelo, relaja el cuello. 3. Inspira, verticaliza el tronco y tus brazos, dedos de las manos y de los pies activos. 4. Exhala, tronca delante, pulpa de los dedos de las manos sobre el suelo. 4. Inspira, verticaliza el tronco y tus brazos. 5. Exhala, tronca delante, pulpa de los dedos de las manos sobre el suelo. 5. Exhala, verticaliza el tronco y tus brazos. 6. Exhala, tronca delante, pulpa de los dedos de las manos sobre el suelo, bien distante de los pies. 6. Aparta los hombros de tu cuello. Siente la columna entre los homoplatos, activándola. 7. Ajusta la zona lombar. 8. Tienes la tensión de rodar los isquiones y primio para atrás y para arriba. 9. Si no tienes problemas lumbares, rótulos firmes, estirando delicadamente la parte posterior de las rodillas. 10. Siente los talones bien firmes. Siente el talón izquierdo y derecho bien ajustados. 11. Estira la piel de la planta de los pies. 11. Apoya la base de los dedos de los pies, apartando los dedos de los pies al máximo de los otros. 11. Respira profunda en Ujjayi. 12. 13. 12. 14. 15. 15. 18. 18. 17. 20. 20. 16. 23. 21. 20. el tronco, exhala brazos a lo largo del cuerpo, verifica tu jayi, padastasana, inspira manos en tus caderas, estira los dedos de los pies, rodillas firmes, controla la zona inferior abdominal, exhala, tronco para adelante, paralelo al suelo, se tienes problemas lombares, rodillas semiflectivas, inspira, pecho y rostro adelante, exhala, rodillas flectivas, coloca las palmas de las manos por debajo de la planta de los pies, palmas de las manos para arriba, dedos de las manos dirigidos en dirección a tus talones, los dedos de los pies, presiona la palma de la mano bien roto a tus muñecas, pecho y rostro adelante, inspira, estira tus rodillas, presiona las manos para abajo en dirección al suelo, exhala, codos para los lados, estira la zona abdominal sobre los muslos, pecho en dirección a tus rodillas, Atención a tu cuello, mantén el cuello pasivo y la coronilla para abajo relajada, un, roda bien los isquiones para arriba y tu periño, ajusta las rodillas uniformemente, Dos, alarga tu inspiración y tu expiración, tres, cuatro, te mantén pendiente del sonido de tuya ahí, Cinco, seis, siete, ocho, inspira, estira los codos, El pecho, pecho y rostro adelante, exhala, rodillas semiflectivas, Inspira, manos en las caderas, Exhala, estira las rodillas, Inspira, verticaliza lentamente el tronco, Exhala, brazos a lo largo de tu cuerpo, En Tadasana, relaja los hombros, Padangustasana, Inspira, manos en tus caderas, Exhala, Inspira, abre bien el tórax, Exhala, tronco para adelante, paralelo al suelo, Ajusta bien la concavidad lombar, Si tienes problemas lumbar, rodillas semiflectivas, Inspira, pecho y rostro adelante, Exhala, pulgares, indicadores y medios, Envolve los dedos grandes de los pies, Ajusta la aprehensión, Estira las rodillas, Estira los codos, Roda bien los isquiones para arriba, Exhala, zona abdominal en dirección a tus músculos, Expanda el tórax en dirección a tus rodillas, Atención a tu cuello, Relaja bien el cuello, Coronilla para abajo, Rostro pasivo, Vaya ajustando uniformemente, La acción de los dedos de las manos, Que tiran de los dedos de los pies, Para arriba, Y los dedos de los pies, Los dedos grandes de los pies, Que tiran los dedos de las manos para abajo, Ajustando así, La acción y contra acción, Que facilita la rotación del periño, Y esquiones para arriba, Un, Sigue con tu respiración, En Ujjayi, Dos, Cuello bien relajado, Tres, Respiración profunda, Cuatro, Cinco, Seis, Dos, Siete, Ocho, Inspira, Estira los codos, Peche o costo para adelante, Exhala, Manos en tus caderas, Inspira, Verticaliza el tronco, Exhala, Tadasana, y Seis, Preparémonos para nuestro Adho Mukha Svanasana, Manos en las caderas, Inspira, Exhala, Tronco para adelante, Paralelo al suelo, Rodillas semi inflectivas, Inspira, Con las manos pega tus bloques, colocando los bloques en la segunda altura en la parte delante del stique. Bloques a distancia lateral de tus caderas. Pie izquierda atrás en línea con tu mano derecha. Pie izquierda atrás en línea con tu mano izquierda. Apoya la rodilla sobre el suelo, verificando tu distancia de adhomocab. Muslos y brazos perpendiculares. Diedos de los pies bien para adelante en dirección a tus rodillas, estirando la piel de la planta de los pies. Exhala, quita las rodillas del suelo, apoyando los talones sobre el suelo. Si tienes problemas lumbares, rodillas semiflectivas, talones fuera del suelo. Estira ahora tus piernas, distribuindo el peso del cuerpo uniformemente por los cuatro puntos de apoyo. Estirando, dedos de los pies activos, arco de los pies bien ajustado, rodillas firmes. Estiones para arriba, zona lumbar suavemente, cóncava. Activa la columna entre los homoplatos. Aparta los hombros de tu cuello. Un, estira una línea de tus axilas a las palmas de las manos. Dos, tres, cuatro, cinco. Preparémonos para nuestro vinyasanas simples de suelo. Quita los talones del suelo, rodillas semiflectivas, mirada adelante. Manos presionan bien los bloques. Inspira, exhala, salta para lo lásana, cruzando los tobillos. Manos bien atrás sobre el suelo, glúteos sobre el suelo para tu dandasana. Estira las piernas para adelante. Ajusta los glúteos para los lados. Punta de los dedos de las manos sobre el suelo. Alarga tu columna. Coloca ahora la manta transversal debajo de tus glúteos. Ajusta bien tus glúteos para atrás y para los lados. Punta de los dedos de las manos de un lado y de otro de tus caderas, sentindo tu dandasana bien alineado. Inspira e exhala. Quita los bloques, colocando los bloques de lado izquierdo o derecho de tu stique. Volviendo a tu dandasana, alargando una línea del períneo a tu crónica. Coelho passivo, ombros para atrás y para abajo. Preparémonos para una de las variantes del Marichyasana Trias. Inspira e exhala. Vas a flectir tu rodilla derecha, colocando el pie derecho, un palmo adelante el glúteo o dos palmos de acuerdo con tu condición. Ajusta el pie por forma que tus caderas se mantengan alinhadas. Zona lumbar activa. Exhala, man derecha por detrás del glúteo izquierdo. Si es necesario, utiliza un bloque. Inspira e exhala. Zona interna del codo izquierdo envolve la parte delante de tu rodilla derecha. Man izquierda sobre el muslo derecho. Inspira, roda bien el centro del tórax a tu lado derecho. Costillas del lado izquierdo bien en dirección a cara interna del muslo derecho. Dirige el rostro para adelante. Mantén el cuello pasivo. Roda el hombro derecho bien para la parte de atrás de tu stique. Un, respiración bien profunda. Dos, verifica tu cuello pasivo. Tres, cuatro, cinco, cinco, seis, siete, ocho, ocho. Inspira, rotación del tronco para adelante. Manos sobre tu rodilla derecha. Relaja los hombros. Inspira. Inspira. Exhala. Manos de un lado y dote tus caderas. Sente las caderas bien alineadas. Exhala. Estira la pierna derecha para adelante. Reajusta tus glúteos. Mantén el isquio izquierdo y izquierdo bien apoyados y alineados. Inspira. Exhala. Va a extraer tu rodilla izquierda en dirección al tórax. planta del pie izquierdo bien apoyada sobre el suelo. Ajusta la distancia del talón al glúteo por forma que mantengas las caderas bien alineadas. Inspira. Abre el tórax. Exhala. Mano izquierdo por detrás de tu glúteo derecho. Si necesario utiliza un bloque. Inspira. Exhala. Zona interna del codo derecho. Envolve la parte delante de tu rodilla izquierda. Mano derecho en torno del muslo. Rotación del tórax al lado izquierdo. Costillas del lado derecho bien rodadas en dirección a cara interna del muslo izquierdo. Rostro para adelante. Verifica cómo mueves tu hombro izquierdo para atrás. Cuello pasivo. Mantén tu respiración en Ujjayi. 1. Va alargando el tórax. Se expande la caja torácica. 2. Mantén el cuello pasivo y receptivo. 3. Relaja los maxilares. 4. 5. 6. 6. 7. 8. Inspira. Rotación del tronco para adelante. Manos sobre tu rodilla izquierda. Relaja los hombros. Inspira. Expira. Expanda bien el tórax. Exhala. Punta de los dedos de las manos de un lado y dote tus caderas. Inspira. Expanda el tórax. Exhala. Estira tu pierna izquierda para adelante. Estira tu pierna izquierda para adelante. Reajustando tu Dandasana. Exhala. 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 Tronco adelante. Manos envolven tus tobillos o tus talones. Pecho rosto adelante. Inspira. Estira los codos. Atención. Exagera la concavidad lombar y dorsal. Estira la piel entre tus caderas y la zona inferior de las costillas. Alargando así toda la zona abdominal. Rode el tórax para adelante. 1. Si es necesario, utiliza un cinturón entre los pies y las manos. 2. Alarga el cuello. 3. 4. 5. Inspira. Exhala. Extiende la zona abdominal sobre los músculos. El pecho sobre tus rodillas. Si tu condición lo permite, envuelve con la mano derecha o izquierda la muñeca opuesta adelante de tus pies. O utiliza incluso los bloques adelante de los pies. Coronilla para adelante. Extiende toda la parte delante de tu cuerpo sobre tus piernas. Respiración profunda. La zona. Un. Dos. Tres. 4 5 6 7 8 8 Inspira, pecho y rostro adelante, estira los codos, abre el tórax. Exhala, desliza con las manos alón de tus piernas, punta de los dedos de las manos de un lado y dos de tus caderas, espaldas rectas, volviendo a tu Dandasana. 9 Aparta los talones a distancia lateral externa de las caderas. 10 Mantén la zona lombar bien verticalizada. Si es necesario, utiliza más material debajo de los glúteos. Inspira, exhala, rodilla derecha flectida, talón derecho, dos palmos sensibilmente, adelante el glúteo derecho a su zona exterior. Apoya bien el pie. No desalines las caderas. Punta de los dedos de la mano izquierda por detrás de tu zona sacra. Inspira, movimenta el brazo derecho por delante del cuerpo arriba. Roda el tórax a tu lado izquierdo. Exhala, homoplata derecha en la zona interna de la rodilla derecha. Pasa a la zona superior del brazo y antebrazo en torno del muslo. Man derecha envuelve la muñeca izquierda. Se tu condición permite, estira bien el brazo izquierdo, volviendo la face interna del brazo para atrás. O utiliza un cinturón. Rost dirigido para abajo. Siente claramente tu rodilla derecha empurrando el homoplata derecho para dentro, para la línea media del cuerpo. Hombro izquierdo para atrás y para arriba. Roda la zona inferior de tus costillas del lado derecho para el lado izquierdo. Siente su pasaje en la cara interna del muslo derecho. Un, mantén tus caderas bien alineadas. Dos, respiración bien profunda. Activa la columna entre los homoplatas. Tríos. Cuatro. Cinco. Seis. Cuatro. Cinco. Ocho. Preparémonos ahora para la variante Pashvabhada Pashimottanasana. Concentra bien tu atención. Pierna izquierda firme. Inspira. Exhala. Desliza con el talón derecho para adelante lo más que tu condición lo permita. Si necesario, debería estar colocado un bolster por debajo de la rodilla derecha. Va estirando la pierna derecha, rodando el hombro izquierdo para arriba, ajustando bien tu brazo izquierdo. Un, rostro para abajo o coloque el mentón en línea con tu externo. Dos, va ajustando la extensión de la pierna derecha. Tríos. Roda el tórax más y más para arriba. Atención a la zona inferior de las costillas del lado derecho. Cuatro. Cinco. Seis. Ocho. Inspira. Verticaliza el tronco lentamente, deslizando con el talón derecho para atrás para su punto de partida. Desenlaza las manos, manos sobre la rodilla derecha, relajando tus hombros. Respiración bien profunda. Un. Dos. Tres. Tres. Cuatro. Cinco. Volvemos a Dandasana. Punta de los dedos de las manos de un lado y de las caderas. Estira la pierna derecha para adelante, manteniendo la distancia de los talones. Reajusta tus glúteos. Tres. Irás fletir ahora tu rodilla izquierda, colocando el talón izquierdo. Sensiblemente, dos palmos adelante a la zona exterior del glúteo izquierdo. Mán derecha por detrás de tu zona sacra. Movimenta el brazo izquierdo por delante, tu cuerpo arriba de tu cabeza en Urdvastasana. Roda el tórax a tu lado derecho, criando espacio entre tus caderas y la zona inferior de las costillas. Exhala la homoplata izquierda por dentro de la zona interna de la rodilla izquierda. Roda la zona superior del brazo y el antebrazo en torno del músculo. Roda el brazo derecho para atrás. Mán izquierda envuelve la muñeca derecha. Si necesario, utiliza un cinto. Estira si tu condición lo permite, tu brazo derecho. Face interna y palma de la mano derecha para atrás. Rostro dirigido para abajo. Hombre derecho bien para el lado izquierdo. Atención a las costillas del lado izquierdo. La zona inferior de las costillas del lado izquierdo pasan bien para dentro de la cara interna del músculo izquierdo. 1. Atención a los pies. Conjientes y activos. 2. 3. Mantén tu respiración bien profunda. 4. 5. Abre el tórax, abre el tórax. 6. 7. 8. Preparámonos para la variante del Pashvabhada Pashimottanasana. Siente la pierna derecha bien activa. Inspira. Exhala. Exhala. Desliza con el talón izquierdo para adelante gradualmente. Si es necesario, bolsa debajo de la rodilla. Va estirando la pierna sin perderse el control del tronco. Rode el tórax más para arriba. Hombro derecho más para el lado izquierdo. Como si pretendes, rodar el hombro derecho para arriba de la rodilla izquierda. Abre el tórax. 1. Rostro para abajo. Va ajustando las piernas. 2. Respiración bien profunda. 3. Activa el tórax. Abre tu externo. Siente la expansión del externo. 4. Atención. Coelho sin tensión. 5. 6. 7. 8. Conscientemente, inspira, verticaliza el tronco, trayendo el talón izquierdo a su punto de partida. Desenlaza los dedos de las manos. Manos sobre tu rodilla izquierda. Relaja los hombros y tu cuello. Atención a tu respiración bien tranquila y profunda. 1. 2. 3. 4. 5. Inspira. Punta de los dedos de las manos. De un lado y dote tus caderas. Expira. Inspira. Abre el tórax. Exhala. Estira la pierna izquierda para adelante, volviendo a tu Dandasana. Aparta los pies a distancia lateral de tus caderas. Rodillas semi-inflectivas. Inspira. Exhala. Irás colocar las manos dos palmos atrás de tus glúteos. Dedos de las manos para atrás. Aparta bien los dedos de las manos. Se tu condición permite, runda lo borde interno de tus manos. Si no tienes problemas cervicales, dirige el rostro para atrás. Si tienes problemas cervicales, mantiene el rostro para adelante. Inspira. Expande bien el centro del tórax, exagerando la concavidad lumbar y dorsal. Un, dedos de los pies activos, zona interna de las rodillas corriente. Dos, siente toda la zona dorsal bien activa. Tres, expande el centro del tórax. Tres, cuatro, mantén los ojos cerrados y el rostro bien pasivo. Cinco, estira la piel de tu garganta. Seis, siete, ocho. Inspira, verticaliza lentamente el tronco y tu cabeza. Punta de los dedos de las manos al lado de los glúteos. Estirando tus piernas delicadamente, envolviendo así a tu Dandasana. Estabiliza tu Dandasana. Preparémonos para las posturas invertidas sobre los hombros. Sarvangasana, Alasana y Karnapidasana. No te olvides de tomar en consideración las contraindicaciones de las posturas invertidas. Puedes consultar en los sites del CPYoga el blog con las condiciones de las invertidas. Si no puedes hacer invertidas hoy, haces sub tabada con Asana. Preparémonos entonces. Te coloca adelante de tu manta, colocando las tres mantas en escalera para que puedas apoyar tus hombros y tus espaldas. Ajusta una escalera de forma decrescente en que la primera manta está más para adelante, la segunda un poco para atrás y la tercera también un poco más para atrás. Sobre las mantas debes colocar el stiquimato, una estructura antiderrapante, un material antiderrapante. Previamente coloca los bloques para Karnapidasana delante del stiqui en la segunda o primera altura de acuerdo con tu condición y aplaca atrás de las mantas para apoyo de tu zona sacra. Te senta sobre la placa y prepárate para ajustar el cinturón. Ajusta el cinturón adelante a distancia lateral de tus hombros. Verifica bien la distancia lateral externa de los hombros y coloca el cinto entre los codos por detrás de tus espaldas, certificando que la hebilla se coloca a mitad de la distancia entre los dos codos. Ajusta las espaldas sobre las mantas. Rode el rostalado izquierda y derecha, verificando si estás bien a mitad del stiqui y si tienes los hombros sobre las mantas y la zona occipital fuera de las mantas. Los brazos bien estirados a lo largo del cuerpo, las palmas de las manos boca abajo. Preparémonos para el sarvangasana. Va a extraer primero las rodillas al tórax y después ajustar las rodillas sobre tu frente. Estabiliza, estira los brazos bien entrelazando los dedos de las manos, ajusta los hombros izquierda y derecha bien para adentro, codos activos. Coloca las manos ahora en la zona inferior de las costillas, palmas de las manos. Si necesario, puedes colocar un acrescento de estico en la estructura antiderrapante entre tus espaldas y las manos. Preparemos así para nuestro sarvangasana. Manteniendo las manos firmes en la zona inferior de tus costillas, estira las piernas para arriba estirando el centro de los talones en dirección al techo. Tienes que volver a colocar los joelos en la cabeza, desculpa la Alexandra, que tengo que ajustar aquí a distancia. Desculpa la. Tiene que ser un acento de estico. Tienes que hacer un recorrido. 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 Estire las piernas para arriba, centro de los talones en dirección al techo. Ten el cuidado de apartar bien los dedos de los pies, verificando tranquilamente el alineamiento del centro de los talones en dirección a tus hombros, evitando colapsar la zona sacra para atrás o para adelante. Un, respiración bien profunda, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Un, respiración bien profunda, dos, siete, ocho, nueve, diez. Preparamos para nuestro alasana. Recuerda, si tu condición lo exige, deberás apoyar los pies en blocos o placas, o inclusive apoyar las rodillas sobre una cilla, lo tampo de una cilla. Inspira e exhala, pulpa de los dedos de los pies sobre el suelo. Si necesario, puedes traer primero las rodillas a frente, apoyar los dedos de los pies y estirar las piernas, o bajar controladamente. No colapse la rotación de las caderas, mantén las caderas y el tronco en Tadasana. Estira los brazos para atrás, entrelaza los dedos de las manos, ajustando de nuevo bien los hombros. Si necesario, envolve con las manos el borde externo izquierdo y derecho del stique. Un, respiración bien tranquila, dos, tres, cuatro, cinco, seis, Seis, sete, ocho, nueve, diez. Con la mano izquierda y derecha, quita el cinturón. Preparándote para tu Karnapidasana. Ajustando las rodillas sobre los bloques en la altura conveniente para ti. Si no puedes hacer esta postura, debes mantener las rodillas sobre la cilla. Vas a pasar ahora los antebrazos por detrás de las rodillas. Mán derecha envuelve el codo izquierdo. Mán izquierda envuelve el codo derecho. Relaja los hombros. Relaja los empenyes, manteniéndolo equilibrio característico del Karnapidasana. Respiración profunda y corriente. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Mantén la respiración bien tranquila. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Preparámonos para salir de nuestro Karnapidasana. Primero estira los brazos para atrás en dirección a tu placa. Dirigiendo las palmas de las manos para abajo para auxiliar tu bajada. Ajusta bien. Y ahora, tranquilamente, vas a bajar vértebra por vértebra, apoyando la zona dorsal, la zona lumbar, la zona sacra y la planta de los pies. No hagas movimientos bruscos, quitando la cabeza del suelo. Hace todo tranquilo y corrientemente. Siente tus pies bien apoyados, los dedos de los pies apartados, los hombros relajados. Dirige el rostro para tu lado derecho, movilizando el hombro izquierdo para el lado izquierdo y para abajo. Y ahora, tranquilamente, dirige el rostro para el lado izquierdo, movilizando delicadamente el hombro derecho para abajo, para la derecha, apartándolo de tu cuello. Rostro dirigido para arriba. Conjela. Y ahora, preparémonos para nuestro Shavasana. Tranquilamente, abre tus ojos, verticaliza el tronco y irás colocar los bloques del lado izquierdo o derecho, estirar tu stick. Estirar tu stick, ajustando la placa para apoyar la zona occipital. Y ajusta las mantas, por forma que una manta se quede debajo de tus espaldas, otra manta doblada para debajo de tus rodillas. Y la tercera manta, cubrindo tu tórax para tu Shavasana. Ajusta bien las espaldas sobre la manta y, si necesario, también la zona sacra. Otra manta, cubrindo tu tórax, brazos alón del cuerpo. Ten el cuidado de apartar los brazos lateralmente dos palmos de tu tronco, palmas de las manos boca arriba. Cierra tus ojos. Contrae suavemente los glúteos, ajustando la rotación de las ingleses para arriba, descomprimiendo la ligación de la zona sacra con la zona final lombar. Rodillas pasivas, pies apartados a distancia lateral de tus caderas. Relaja los tobillos y los dedos de los pies. Te da ahora cuenta de la sensación particular psicofísica que ocurre en los Shavasana después de las invertidas sobre los hombros. La sensación psicofísica en los Shavasana después de las invertidas es mucho característica. Hacia ahora tres respiraciones profundas, liberando todo el cuerpo más y más a cada expiración. 1. Inspira, expande bien el centro de tu cuerpo, el centro del tórax. Suspende tu inspiración. Exhala. 2. Inspira, expande bien el centro de tu tórax. 3. Inspira, expande bien el centro de tu tórax. 3. Inspira, expande bien el centro de tu tórax. Suspende la inspiración. 3. Inspira, expande bien el centro de tu tórax. 3. Inspira, expande bien el centro de tu tr gusto. Presta atención a la sensación de profundo bienestar que irradia del centro de tu tórax para todo el cuerpo. impregnando todas las células de tu cuerpo en esta delicada sensación de bienestar y tranquilidad. Sigue tu respiración más y más profunda. Sigue tu respiración más y más profunda. Te mantiene tranquilo y tranquila. Sigue tu respiración más y más profunda. Sigue tu respiración más y más profunda. Sigue tu respiración más.